El Citroën Olli, inteligentemente concebido, es un prototipo de vehículo familiar multiactividad con la sostenibilidad por bandera y demuestra explícitamente cómo puede lograrse el mejor análisis del ciclo de vida de su categoría, desde la concepción, con un uso restringido y óptimo de materiales ligeros y reciclados, hasta los procesos de producción sostenibles y desde la durabilidad, para una prolongada vida en servicio, hasta la reciclabilidad responsable al final de la vida útil. Cuando se reduce inteligentemente el número de piezas y componentes, se utilizan los materiales más ligeros y responsables, y se minimiza la complejidad al tiempo que se aumenta la versatilidad y la funcionalidad. El resultado es algo mucho más eficiente, muy asequible y menos complicado, a la vez que inesperadamente genial en su diseño y utilidad. Los detalles están muy bien pensados. Los asientos, por ejemplo, son de construcción sencilla y utilizan un 80% menos de piezas que un asiento tradicional. Están fabricados con materiales reciclados y los ingeniosos diseños de los respaldos de malla mejoran la luz natural en el interior del vehículo. Además, pueden mejorarse o personalizarse fácilmente para adaptarse al gusto de cada propietario. Esto es beneficioso para todo. Al reducir el peso del vehículo, son responsables y sostenibles, y la mejora en el ambiente del habitáculo repercute positivamente en el confort de los ocupantes. El Citroën Olli demuestra que, al enfrentarse a los tradicionales enemigos de los vehículos eléctricos, la autonomía y la eficiencia, puede llegar más lejos, durar más, ser más versátil y costar menos.